ahi esta el mero chelito vamos hijas aquí ah no pues si lady and friends tenemos que toalla chiquita y toalla grande, señor pero ahorita vamos a ir un curso un poquito más alto ah, no, pero tiene que ser de la chiquita mira así vamos a ir armando no se te quebró ni uno hoy que pusiste el nacimiento todo está ok este es bueno copiado buena son los vientos de octubre porque todo lo descubre de sazón de sazón de sazón me voy a alejar por la música buena ya ven, aquí está en inglés hablamos ¿cómo estamos, pues? y dos bueno, en lo que viene Margarita le voy a enseñar el salpicón, miren chula de salpicón y también la que lo vende y aquí está la muchacha con los cachetes ya no tiene casi usted en la plena dieta me vinieron a hallar ustedes sí, ahora estoy viendo yo ahora estoy viendo, sí ya está viendo sí, sí, sí me tienen con mi régimen le miro a la canilla y le miro a mibe ajá ya ve ya ve que me está haciendo efecto ya me ven delgado, mira ya ve pero mire pero mire bien cachetóncita la tengo ya que se está pasando que se está pasando belleza nos vemos nos vemos rey así lleva barato aquí es como un caos señores sí pero allá es allá es lo de la consola sí que andamos señores que que pasó chino hey abrí los ojos pues jajaja mi gente no lo abre abrí los ojos chino jajaja ¿cómo estamos rey? bien gordito qué belleza eres nos vemos qué guapa la de robo jajaja ay benita qué belleza que te había hecho ay me vieje yo pensé que te habían llevado no, ya me acaban de saltar mira, ni las peludas me has venido a ver que te viaje qué belleza qué rica las peludas la peluda suya esa es la más rica le puedo probar una claro que sí ya sabes cómo cuando le apartan los pelos no, eso miren estas peludas una vez no sé de cuál peluda estaban pensando ustedes pero son ellas también mmm ¿qué vale bebé? ¿una o qué? no, una bolsita un dólar voy a llevarle una y yo creo que tenés un tu fetiche con los guineos chiquitos puedo fíjate porque chiquito entre más chiquito y bueno los chiquitos tan sabores vaya que ella ya habló ¿qué decís? te doy un dólar ¿va a llevar tu guineo y toman? dale un dólar si yo sabía que no podía decir que no y esta mujer hazte el arma y me la ofrecen en la compra rico chonguenga eso con todo ahí está ¿le gusta el guineo chiquito? ¿se es ni a Magdalena? sí le gusta el chiquito tiene más sabor que el grande que no sabíamos no más dulce mmm diga pásala bonito pásala bonito feliz año gracias igual ¿cómo que no vamos no nos vamos a volver a verlo? ojalá no vengas con las uvas las manzanas pero la va a tener rica la uva ya sabes que todo tengo rica mmm podemos probar no pues la uva va te voy a dar la prueba mmm va semilla y con semilla sí la quiero yo ¡Eso! ¡pá ja 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 ja! ¡qué belleza! ¡a je ja 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 ja! nos vemos señores ¡pá que el ave el juu juu uy juu y gestor! esto quita todos los ¡qué belleza! aquí está la botella ajá ahí están las botellitas vamos allá y estas lichas están buenas lo bueno que ella mira vos la mail 8 el biodegradable fíjate que viste quiero la prueba aquí tenemos que ir aquí señores para que usted venga a comprar el estreno nocturno es como este mirado te esperan así el 24 en la casa ni cenan por ir a como adiós gracias así que aquí andamos fíjate que no parece pero ya casi son las 12 y la gallina no se cose y se me hace ese de bebé con todo viejito ahí estábamos siempre ahí estábamos siempre la lucha ahí estábamos el cincho de cuero sí vaya aquí buenas uy con matagüey lleva este este brother aquí te quedan viejo ahí te quedan los ay no es no es vos ay vos que es no el santo poder está cayendo del cielo sí mira que que recibimiento el que me dean aquí si menos mal pito tírenme a mí vaya aquí vi la consola yo buenas buenas nuestras son focos ahí viene la muchacha así que vamos a preguntar por la consola y diga pásala bonito bueno ni a margarita lo compramos bueno gracias nos vemos rey por la gran el aire trae en panes hemos detectado bueno ajá para sí tomé con carne no tienen hoy no hicieron hasta mañana hasta mañana hemos quedado enamorados y hoy van a unos 50 de veras bueno yo digo que voy a terminar el video aquí con ella ok vamos a buscar a los pancitos con carne y con gallina sí con gallina a donde hija allá en la esquina del parque menenes va que sí tan rico riquísimo riquísimo así que diga pásala bonito pásala bonito qué belleza así que nos vamos a ir para vos a ver si conseguimos la excepción así que uy los carros va que tremendo chelito como estamos bebé salud chelito no 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 no